Continuamos una semana más sin saber qué será, cómo será, cuál será la configuración del gobierno de España. No hay atisbos de acuerdo y cada vez parece que se vislumbran más unas próximas elecciones generales. Pero todavía hay tiempo para encontrar un acuerdo. Mientras tanto nosotros hablaremos en la Comunidad Valenciana de la primera ley que ha aprobado el gobierno valenciano, el Partido Socialista Compromís con el apoyo de Podemos y también estaremos en la ciudad de Valencia para ver qué pasa, el embrollo que hay entre los concejales del Partido Popular que no quieren dejar su acta a pesar de haberse abierto el secreto de sumario. En Alicante hay revuelo entre los tres del tripartito porque cada vez hay más temas que les separan. Comenzamos. Y estrenamos hoy con Tertulio en esta mesa. Manuel Avilés, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes y gracias por invitarme. Me ha llamado Nuño esta mañana y he agradecido la invitación, no me la esperaba y encantado de volver a pelearme con él. Pues la invitación de Nuño es la invitación mía y también de esta casa, de 12 Televisión. Bienvenido. Es escritor, columnista, participante, colaborador habitual en medios de comunicación, funcionario y conocedor de muchas prisiones, que eso está de moda ahora. Bien, a mí la faceta de escribir y de manifestar mi opinión por escrito o en una tertulia como es esta, pues no es ni más ni menos que el derecho a ejercer la libertad constitucional de entrar en política. Yo no me he presentado jamás a unas elecciones, ni pienso hacerlo, mucho menos a esta edad ya tan provecta, pero entiendo que todos los ciudadanos tenemos que participar de la vida pública y una forma de hacerlo es opinando sobre las cosas que pasan. Ahí está. Pedro Luis Nuño de la Rosa, muy buenas, bienvenido. Muchas gracias por decir el nombre completo. A usted no le llamo Mestre ni a él Avi, digo los apellidos completos. Yo no me los puse, nací con ellos y me bautizaron así. Bien hallado y creía que Manuel Avilés, autor de 11 libros, y además una persona con una vida muy dilatada en momentos muy interesantes en la vida de España. Recordamos ahora la muerte de un íntimo amigo de los dos, de Antonio Asunción, que se lo ha llevado un cáncer en 40 días. Pero a mí me gusta debatir con Manuel Avilés porque los dos somos unamunianos. Antes de escuchar lo que ha dicho el otro dicen, me opongo, ¿no? Ya estamos saltando al cuello. Claro. Entonces el que me regalaba Viagra, que yo nunca utilicé en la vida, porque las quería, luego las revendía. Esto es una calumnia, menos mal que no nos vamos a querellar. Bueno, vamos a seguir por si acaso con las presentaciones. Al otro lado de la mesa está Fernando Llopis. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Y la verdad que muy interesado con todas las cosas que están diciendo, con expresiones como la de provecta, ¿no? Que no la ha habido yo en la vida, ¿no? Y la de, no, no, evidentemente soy mucho menos culto. Se refiere a la edad que tiene él, no, yo. Soy mucho menos culto que la gente o quizá más joven. No, 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 no sé, ¿no? Y de pueblo de la Viagra, y me ha llamado la atención a ver si lo acaban de completar un seguido. Espero que no se emita en el infantil. Nuño no para de hacer bromas todo el día. Y sobre todo con temas escabrosos. Ya sabéis, lo voy a iniciar también. Si me espera que haya realizado. Hay una Viagra que termine en Alicante, muy barata, que se vende en una tienda de, no voy a decir de qué, pero sí de flores. Luego no te ame la señal, no te la señaló. Oye, que es la mitad y da los mismos resultados. Dicen, ¿eh? Dicen, eso dicen. Eso dicen. No la volveré a probar, ¿no? Exactamente. Yo no he probado en la vida la Viagra, ni volveré a probarla. Carlos Rico, muy buenas, bienvenido. Buenas tardes, bien hallados todos. Y bienvenido, Manuel. Vaya rante. Muchos años queriendo compartir contigo alguna tertulia que prometían muy vistosas en su momento. Ya veremos, ¿eh? De los años heroicos de la radio. De la radio, de la radio. Pues bienvenidos a los cuatro a esta mesa de tertulia. Así comenzamos. Y para entrar en materia vamos a conocer cuáles son los temas que hemos preparado para hoy con este sumario. El equipo de gobierno de Alicante se encuentra cada vez más fracturado. La propuesta de apertura de los comercios en domingo, las polémicas acusaciones de Marisol Moreno al Partido Popular y los supuestos amiguismos de la concejala de Guañaralacán, Nerea Belmonte, han incrementado las diferencias entre los socios del tripartito. El gobierno de la Generalitat Valenciana aprueba la primera ley autonómica. La LLEI per la Función Social del Habitatge prevé multas de hasta 30.000 euros y la expropiación de viviendas a bancos y a grandes propietarios si no ponen las casas vacías a disposición de la Generalitat. El panorama político nacional todavía no encuentra vías de acuerdo. ¿Habrá pacto o estamos abocados a nuevas elecciones? Los concejales del PP de Valencia siguen en su cargo y piden el sobreseguimiento del caso a pesar de que la presidenta regional les ha pedido que dejen sus actas. El Partido Popular apoya a medias a la exalcaldesa valenciana Rita Barberá. Y el Partido Popular que ha abierto expediente a la exalcaldesa Rita Barberá dice ella que esto son cosas de los estatutos del partido. Pedro, ¿cómo ves la situación? A ver, yo he hablado, creo que se dice oficialmente así, con personas muy allegadas a la señora Bonin y esto ocurrió de la siguiente manera. El viernes por la... o sea, hace dos días por la... Bueno, ya el viernes se ponía en marcha, pero el lunes ya los concejales habían manifestado su intención de no dejar el acta, de pasarse al grupo mixto, de seguir cobrando, ante lo cual Bonin se asusta y dice que esto es imposible, llama a Cospedal, Cospedal le dice que no, que les pida la renuncia y que ya veremos dónde nos encontramos y ellos reclaman en unas conversaciones que hay más o menos y que se publicarán dentro de poco, dicen que si la principal culpable ha sido Rita, que es obviamente la que ha manejado el ayuntamiento con manos de hierro, pues que no van a pagar ahora justos por pecadores, que la principal que se tiene que ver implicada es Rita. Y es cuando Bonin dice ante la señora Cospedal y ante... creo que tiene una conversación también, creo, con Rajoy, que o ella echan a esa gente inmediatamente y además los meten en un informe previo, les abren el expediente, incluida a Barberá o se va. Esto es un disgusto fortísimo, porque imagínate que ahora la que había venido a renovar también dice que se va, pero es un disgusto fortísimo para Rajoy, que era un hombre que confiaba bastante en Rita, ¿no? Rita se negaba en redondo, poco menos que decía que la señora Cospedal le había cogido manía, cosa que no es cierta ni verdad, pero el caso es que el PP y sobre todo fíjate como las nuevas generaciones, esas nuevas caras del PP, son los que están diciendo que adelante con los faroles y yo creo que en estos momentos Rita está pasando su peor momento, ha tenido su historia de gloria y yo creo que se debía de haber retirado y no tenía que haber repitido ni siquiera como senadora. Ese cementerio de la Pantres que es el Senado no creo que valga para nada. Tú acabas de decir una cosa y antes has hecho mención a mi amigo Antonio Asunción, sabes que los políticos en España conjugan muy mal el verbo dimitir, y hay cantidad de gente pues que cuando consigue colocarse salta de un partido a otro, se va del PP a Ciudadanos o de Ciudadanos al PSOE o del PSOE a Ciudadanos y ahora tenemos la prueba. Estos señores dicen que no se van. Hace poco hubo una trifulca importante también en Podemos con una señorita que es diputada autonómica, Verónica, y tampoco se ha ido. Hace poco hubo un follón importante con un diputado segoviano que no habían tomado posesión de las actas de diputado y tampoco se va. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando los políticos generalmente, salvo honrosísimas excepciones, hablan de que se preocupan tanto por el bien común, muchas veces entienden ese dicho antiguo y sabio de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Entonces hay mucha gente que cuando consigue en el sillón la canción aquella del Forge, de aquí no me mueven ni con agua caliente, me he pegado en el sillón con cola bien fuerte. Fernando. Sí, no, evidentemente se ha producido una degradación de la clase política y evidentemente muchísima gente ya entiende el ocupar un escaño, bien sea un ayuntamiento o un congreso, como una forma de ganarse la vida. Son muchas veces gente que ni tiene trabajo conocido, y eso se puede ver por lo que cuentan, por sus currículums que presentan, y muchas veces tampoco tienen el prestigio, con lo cual ni tienen miedo de perder un prestigio que a veces no tienen, y lo que se aferran evidentemente es a tener un trabajo que les permita seguir viviendo, con lo cual lo que se está provocando, y eso lo ha dicho muy bien Manolo, es decir, el caso de Antonio Succión fue de las pocas personas que dimitieron de un cargo muy importante, por cargo de ministro, por una cosa que en el fondo le tocaba a él de refilón, y ahora estamos hablando de muchísima gente que estaba encima por el caso de Rita Barberá, porque lo que no podemos olvidar es que si todos los concejales, o prácticamente todos los concejales del PP valenciano, estaban ayudando a blanquear dinero, una de dos, o la señora Rita Barberá o lo sabía, o si no lo sabía también se le puede echar en falta, o decirle que debería haberlo sabido, con lo cual no es razonable que la gente se resista tanto. Estoy de acuerdo con Pedro, en el sentido de que la señora Barberá quizá debería haber abandonado hace día tiempo la carrera política, que es una pena que la gente se acuerde de Rita Barberá por estas cosas, y no por las grandes cosas que ha hecho por Valencia, porque no hay que olvidar que la capital de la Generalitat se ha quedado preciosa en muchos sentidos. ¿A costa de los demás? A costa de los demás, por supuesto, pero en parte es mérito de la señora Barberá, y es una pena que al final el legado que va a dejar Barberá son estas últimas apariciones, en vez de quizá el trabajo que ha hecho por su ciudad. Carlos. Yo creo que lo había dicho todo, yo creo que también es muy triste terminar una carrera política, como la de Rita Barberá, que los hechos le han dado la razón, una persona que ha arrasado en las elecciones, siempre, o sea, la última vez que casi, también las ha ganado, que yo creo que era toda una institución valenciana que tuvo la posibilidad en muchas ocasiones de dar un salto suplementario, porque muchas veces habló de ella como posible candidata a la Generalitat, y es muy triste que por esto no haya sabido ella misma asumirlo. Yo creo que una persona con ese bagaje político, esa persona tenía que haber hace tiempo dado las explicaciones y haber sido con dignidad, porque en el fondo estamos hablando de un tema este concreto, que tiene la importancia que tiene, porque evidentemente tiene importancia, pero yo creo que hubiese podido salir bastante bien explicándolo, diciéndolo, asumiéndolo, porque indiscutiblemente termino una carrera como haya hecho política. De esta manera a mí personalmente me molesta, porque al final estáis diciendo una cosa en la cual puedo compartir, pero por favor no generalicemos al final de toda la clase política, porque al final todos estamos contribuyendo, que van a llegar al poder otros, que desde luego tampoco van a aportar nada bueno a la clase política. La tenemos que criticar, la tenemos que individualizar, tenemos que ser menos generales, atacar a las personas concretamente, porque si atacamos a la clase política, repito, nos está llegando otra clase política, que desde luego no es nuestra salvación. Es cierto, Carlos, lo que pasa es que es verdad que cada vez está más generalizada la individualización de los comportamientos de muchos políticos. En el caso de Valencia, casi de diez concejales, nueve que estén metidos en este asunto de la financiación ilegal del partido. Pero si la financiación es ilegal de los partidos, si nos pudiésemos, suponiésemos hablar de la financiación ilegal del partido, tenemos que hablarla y tenemos que denunciarla. O es legal o es legal. No, la tenemos que denunciar, pero hay una cosa que está clarísima, cuando hay que preguntar quién sacó la ley de financiación de los partidos y la cantidad de años, en los años de democracia que hemos tenido, que se ha funcionado sin ley de financiación del partido y se han hecho auténticas barbaridades prácticamente por todos los partidos, porque la financiación, todos sabemos lo que hemos estado en la sociedad, todo lo que se ha hecho. Últimamente, afortunadamente, hay una ley de financiación de partidos, que yo pregunto, no recuerdo qué partido ha sido el que la ha hecho, fue un partido popular, ¿verdad? No lo sé, pregunto, no lo digo con ironía. Y afortunadamente, gracias a esa ley, ahora estamos haciendo cosas. Y hay muchas cosas, salvo estas que son de las últimas, que estamos juzgando de unos años, donde desde luego no había una ley de financiación del partido y era un maremano impresentable, indeseable, a tal punto que todos sabemos que hay muchos cargos políticos que han llegado al poder, porque sí, precisamente se encargaban de financiar el partido. Sí, perdón. A mí no me gusta hacer leña del árbol caído, ya cabezas, ¿no? El tema es el siguiente. Hace un mes, o medio mes, la señora Aguirre dijo también, a bombo y platillo, con periodistas y con micrófonos delante, la culpa invigilando y la culpa in eligiendo. Es decir, no vale que un señor diga, yo soy el que mando, pero yo no me entero. Es decir, usted, se delegan las funciones, pero no se delega la responsabilidad. Es cierto, es decir, nadie es Dios, una persona que está, y no hablo ahora de un partido concreto, hablo de cualquier organización. Un director de un gran hospital no puede saber cómo barre el último limpiador que está limpiando los quirófanos. Y si un día hay una epidemia que se origina en un quirófano, el director del hospital tiene que dimitir. ¿Por qué? Porque se delega las funciones, pero la responsabilidad no. Y uno tiene que buscar la gente que sea realmente operativa, y si no, poner la cabeza por delante. Es que hay una cosa simplemente... Aquí hay que partir de una cosa. La primera. El Partido Popular son una panda de sinvergüenzas, y no se me... sinvergüenza. Pueden ustedes hacer la diéresis o no, como buenos lingüistas. Pero tampoco lo que pasa a todos en el mismo saco, Pedro. En un momento determinado. ¿Cómo? Bueno, a todos no. A 19 de 20 concejales. O sea, me quedo un poco corto con los porcentajes. Es decir, ¿cómo? Y muchos más. Yo, ¿para qué estoy firmando un cheque? O sea, ¿para qué estoy dándole al partido 1.000 euros con un cheque? Para luego en Hacienda, por la ley de patronazgo y mecenazgo, descontarme de mi declaración de Hacienda. Y luego a mí me lo sueltan en negro. ¿Es una sinvergonzonería? ¿O cómo le quiere usted llamar? ¿Trapacería? ¿Estafa? No sé. Yo, si quiere, le puedo soltar como 30 sinónimos. Y la señora Barberá era la primera. Y ahora se va a descubrir más, según mis informes, porque se van a amanecer algunas ayudas extra... iba a decir, extrapatrimoniales, que le han hecho el partido a la señora Barberá. Y aquí hay que ver cómo se han financiado las campañas. Y solamente hay que fijarse en un personaje como el Bigotes o su jefe Correa para saber de qué han ido las campañas. Pero es que en el PSOE pasa otro tanto. Si es que la Barberá ha tapado de golpe y borrazo una sinvergonzonería como la de Galicia, con un señor que no hace nombre, honor a su apellido, besteiro. Es que... Es un segundo apellido. Claro. Hay que no coger el primero cuando es el segundo. Yo soy muy admirado del besteiro original. Vamos a contextualizar escuchando también algunas de las opiniones en torno a Rita Barberá y los concejales del Ayuntamiento de Valencia. Barberá declarará ante el juez de Valencia. Así lo aseguró en rueda de prensa la exalcaldesa de Valencia y senadora, que aseguró además que absolutamente nadie en el PP le ha pedido que dé un paso atrás. Nadie. Absolutamente nadie. Al revés. Ayer creo que se le preguntó a la secretaria general pero vaya al senador. Claro, pues si es senadora. La senadora insistió en que una vez levantado el secreto de sumario se ha visto que no hay nada nuevo o distinto a las filtraciones que se han conocido en el último mes y medio. Barberá aprovechó también la rueda de prensa para aclarar que tanto su anterior equipo como ella tienen que entregar el acta cuando lo mandan los estatutos. El equipo tiene que entregar el acta cuando lo manden los estatutos. Igual que yo. Exactamente igual que todo el mundo. Creo que está más claro que el agua. La senadora aseguró haber hablado con el líder del PP Mariano Rajoy pero dijo que no dirá nada sobre conversaciones privadas que han sido según la senadora muy amables. Lo que me parece más importante y yo estoy absolutamente de acuerdo es lo que ha dicho de que se va a poner a disposición del juez que ayer hizo lo que todos ustedes conocen y como siempre hemos dicho nosotros siempre estaremos a lo que digan los tribunales. Son acusaciones de testigos que no están absolutamente para nada demostradas y que son la palabra de cuatro o cinco personas frente a 49 aproximadamente que son el número total de personas que de momento a fecha de hoy siguen siendo investigadas. Es verdad que hoy al abrirse el secreto o levantarse el secreto sumario pues hemos conocido en primer lugar algunas conversaciones telefónicas que por calificarlas suavemente son absolutamente inaceptables en un político en una persona pero en un político y que desde luego no representan ni al Partido Popular ni el comportamiento de todos de todos los dirigentes del Partido Popular de los afiliados de los cargos públicos y que nos abochornan ese tipo de expresiones que se utilizan en relación con la política y con la corrupción en una conversación telefónica. Quiero decir que esas personas que han hecho esas declaraciones o han hablado por teléfono y han sido intervenidas sus declaraciones esas personas ya no forman parte del Partido Popular porque fueron expulsadas en su momento del Partido Popular. Pues este ha sido el resumen sobre la situación actual de Rita Barberá los concejales en el Ayuntamiento de Valencia no sé si nos queda algo más que añadir. Sí, no, pero hay una cosa que parece a la gente olvidar, ¿no? Es decir, cuando estaba ha comentado Manuel un poco el caso de las responsabilidades que se delegan un poco esas responsabilidades pero siempre tienes que estar pendiente de las responsabilidades. Se delegan las funciones Se delegan las funciones correcto. No las responsabilidades. Entonces, lo que está ocurriendo no son casos puntuales de corrupción porque todo el mundo podemos haber entendido que un concejal saliera corrupto u otro porque el fondo va inherente muchas veces en la condición humana. El caso es que esto es un caso generalizado donde estamos hablando que se comenta y se dice y se rumorea que prácticamente la práctica totalidad de los concejales del Ayuntamiento de Valencia por ahorrarse mil euros cuando son gente que cobra tres o cuatro mil euros han hecho unas acciones No lo harían por ahorrarse. Yo creo que era por eso lo vendieron. No, no, pero el fondo se lo vendieron y mucho menos porque el propio partido está implicado. Vamos a ver, pero el problema que hay cuando vamos a ver ha metido entre los implicados o investigados al partido, al PP pero ha metido con una parte de Pepito con cierto conocimiento que es un concejal te dan un dinero que ni aparece en tu declaración de la renta algo tienes que saber que no es ¿Cómo te lo aparece? Claro que aparecen los mil euros donativos que no donativos sí, lo que no aparece en la declaración de la renta es el sobre con los mil euros que te devuelven la devolución aparece la aportación la aportación claro, entonces en cualquier caso eso tienes que ser consciente que es así y al final habrá que exigir responsabilidades es que al final da la sensación de que el Partido Popular no quiere asumir responsabilidades de unas actitudes que se han producido de manera generalizada en algunos lugares y en este caso en Valencia ha sido uno de ellos Bueno, pero vamos a ver Pero no ha sido generalizado pero vamos a ver no es razonable que al final como los antiguos se muestre la cabeza de alguien o bandeja de plata por lo menos para decir hombre yo creo aquí el señor Áviles es especialista en prisiones y otras rejas y sabe que por ahí han pasado toda una cuadrilla o sea hubo una celda cerca de aquí donde estuvo un ex conseller llamado Cartagena un alcalde Pedro Ángel Hernández y un diputado hubo tres en un momento en una cárcel no lejana por alusiones que duda cabe que duda cabe es decir el derecho penal se le aplica a todo el mundo y entonces cuando yo estudiaba criminología en el aeroclub entonces se llamaba el aeroclub eran cuatro barracones decían que cuando uno tenía 35 años o así y no había entrado en la cárcel ya tenía muy pocas probabilidades de entrar eso parece que ahora no es así es decir yo efectivamente soy funcionario de prisiones a mucha honra y he visto a lo largo de mi vida cuando llegué aquí a Alicante a la cárcel de Benalúa que ahora es palacio de justicia lo primero que me asombró es que en la puerta solo había pobres gitanas con un cubo con naranjas con manzanas con plátanos que le llevaban comida a los familiares que tenían dentro eso parece que ha cambiado y poco a poco en los últimos 25 años se ha democratizado la llegada entró Ruiz Mateos entró Mario Conde iban entrando gente que había inaugurado la cárcel a lo mejor cuando era político y luego entraba como interno bien el código penal unifica bastante aunque tampoco unifica tanto porque eso de que la justicia es igual para todos hay que ponerlo muy entre comillas y lo digo con todas las consecuencias porque hay que ponerlo entre comillas porque si Pedro y yo estamos implicados en un delito gordo y Pedro tiene un bufete de abogados que lo va a defender a muerte y que va a estudiar mil vías para defenderlo y yo soy un pobre desgraciado que me va a defender un abogado de oficio el mismo día del juicio como me han contado a mí centenares de presos tengo muchas más probabilidades de ser condenado que él que cuenta con una defensa gloriosa pero tú tienes un buen abogado o tienes un mal abogado entonces la justicia es igual para todos pero depende también de las posibilidades con que se enfrente a ella el justiciable Carlos yo creo que yo no tengo porque defender al partido popular no soy del partido popular y aquí cuando queráis invitáis a gente del partido no 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 excusatio como es excusatio como es es una pequeña matización simplemente si ha estado con latinajos bueno yo no pasa que siempre me toca a mí porque soy posiblemente menos influyente esto pero el partido popular sí que efectivamente está haciendo a veces tarde a veces mal como muchas veces hacen las relaciones públicas muy mal sí que está haciendo por su parte dando la cara y expedienteando y tirando a quien corresponde lo que estamos hablando son de las personas que del propio partido popular elegido en su momento por los ciudadanos no están asumiendo las responsabilidades que por por unas cosas o por otras tendrían tendrían que asumir la primera es si me han pillado dimito en segundo lugar si soy tonto me callo en tercer lugar si me han obligado lo digo y pongo nombres y apellidos y es que es muy fácil dimito si soy tonto me callo pues soy tonto y si es injusto porque me han obligado lo tengo que decir si es simple como eso y el partido popular lógicamente hace lo que tiene que hacer y luego los ciudadanos con todo esto votar y sancionar a quien tenga que sancionar si es que es fácil es fácil como lo que lo que acabo de decir entonces yo estoy en una lista me dan me dan esa posibilidad me la trago y soy tonto y me la trago no tengo nada que decir eso si dimitir inmediatamente si me pillan en segundo lugar si me han obligado para estar ahí primero he sido un calzonazo de hacer una ilegalidad por estar que en política yo he visto cosas peores y resulta o después si me han obligado y me quedo pues cuando está todo el tema decir pues mira me obligo fulanito fulanita o quien sea fácil como eso pero no cojo el acta me quedo callado y que no me toque si es tonto merece irse y si es culpable por la fuerza digan quien lo ha obligado joder si es que es fácil como eso una obligación relativa también es decir una obligación como antes apuntaba también Fernando una obligación relativa en cualquier caso yo no sé si pensáis que este asunto al Partido Popular y ahora que estabas hablando precisamente del Partido Popular le ha puesto palos en las ruedas de cara a una posible negociación de gobierno a nivel nacional que podría haber sido más fluida en caso de que estas cosas no hubiesen salido adelante o no vamos a hablar de eso porque le hemos preguntado a la gente si cree que habrá un pacto de gobierno o estamos abocados a la celebración de nuevas elecciones son 350 porque si aunan los 350 hay que sacar este país está todo mal que no se aclaran se deberían de haber puesto de acuerdo ya entre los partidos después de las elecciones yo creo que es una vergüenza que tengamos que ir otra vez a otras elecciones donde va a salir más o menos lo mismo pues hombre de indecisión total de inestabilidad y que no nos favorece a ninguno pues que los tres partidos importantes como se están diciendo que se coaliguen y que por lo menos que inicien la legislatura no lo sé es incierto porque como no se aclaran en estos momentos yo creo que deberían hacer un gobierno de coalición entre PSOE Podemos y a lo mejor Ciudadanos pero como Podemos y Ciudadanos están enfrentados entre ellos y tal y unas cosas y otras pues no vamos a ninguna parte Pues que unos u otros se decidan pero se decidan por el bien del ciudadano que es lo que toca no por ellos mismos A mí me parece que sí Por desgracia sí Si no son capaces de ponerse de acuerdo ahí vamos Puede que sí Yo creo que sí Yo creo que sí porque no se ponen de acuerdo Tiene toda la pinta Vamos Sí Creo que sí Manuel estamos abocados a las nuevas elecciones o finalmente Pablo y Albert se darán la mano Espero y deseo que no haya elecciones en junio Yo querría que hubiese un pacto de izquierdas Yo querría que Podemos al cual he votado abandonase sus posturas maximalistas de decir No, no el referéndum de Cataluña es innegociable Mire déjese usted de bobadas déjese usted de gilipolleces y vamos a gobernar este país y vamos a gobernarlo fundamentalmente poniendo en marcha las políticas de emergencia social que hacen falta Yo querría que los alicantinos que nos ven hiciesen la prueba que yo hago casi cada tarde Y valencianos Valencianos alicantinos castellonenses Yo casi cada tarde o un par de tardes o tres a la semana me junto con unos amigos de tertulia un médico un abogado una psicóloga y tal y en un lugar céntrico de Alicante nos sentamos en una terraza Es imposible tomar un café sin que te pidan limosna diez veces Es decir hay gente que lo está pasando mal y eso es lo fundamental No me venga usted a mí aquí ahora porque usted se considera muy de izquierdas Yo soy tan de izquierdas como el que más de izquierdas sea dentro de Podemos No me venga usted a analizar el sexo de Los Ángeles Vamos a poner en marcha políticas de empleo Vamos a poner en marcha políticas para hacer frente a la gravísima situación social de varios millones de personas y vamos a poner en marcha políticas que hagan salir a flote a la sociedad Pero para eso tiene que haber un acuerdo De izquierdas De izquierdas De izquierdas tiene que entrar Ciudadanos No, no A mí Ciudadanos me parece perfecto Es decir es que la negociación Pero ya han dicho ambas cosas La negociación está en que ambas partes cedan El Partido Popular hizo dijo una frase que para mí es muy desgraciada Las coaliciones de perdedores No mire usted Aquí las coaliciones son que la gente que los ciudadanos han votado ceden en algunos de sus postulados y se ponen de acuerdo con los otros Tú puedes sinceramente Ya que te tengo que felicitar Yo no sé quién felicitar pero lo hago encantado de lo claro que eres decir que tú has votado Podemos Tú crees sinceramente Y si hay elecciones en junio no lo voy a votar Pero tú crees sinceramente Tú crees sinceramente No, es normal que vuelves a votar del partido que tú eras Yo no era de ninguno Hombre O que siempre has defendido y te honra Y te honra y lo has hecho siempre muy bien A mí hay una cosa que me sorprende ¿Cómo poder haber compartido y haber visto a los asesinos de ETA tan cerca y poder estar y votar a un partido que está bastante de acuerdo con ciertas posturas de ETA No te puedo entender Y lo digo con muchísimo respeto y admiración De todas formas como no vamos a hacer el programa sobre los pensamientos de Manuel que lo que queremos es que contribuyan Pero me estás diciendo a mí lo de los asesinos de ETA cuando a mí me han intentado matar Claro Claro Yo en absoluto Lo has dicho Lo has dicho A ver En el pulso que hemos escuchado hemos oído ambas cosas Un pacto Podemos Partido Socialista Ciudadanos Perfecto O un pacto como ha dicho otro Un gran pacto Partido Popular Partido Socialista y Ciudadanos Y yo antes de irnos a ese pulso de opinión os preguntaba ¿Creéis que al Partido Popular le ha empequeñecido todos estos asuntos de corrupción para que el Partido Socialista no quiera saber nada de él? O eso ya estaba de antes Es que eso es comparar el culo con las temporadas Es decir Claro El Partido Popular va a la suya y el Partido Socialista va a la suya ¿A qué es a lo que van? Las últimas encuestas de este domingo entre otros el directo colega El País Vamos Ha habido encuestas en el periódico en la Guardia Han sacado Que el PP más o menos no se mueve Que Ciudadanos sube Que Podemos baja y que el PSOE baja Esto es lo que han sacado las encuestas Más o menos ahora veremos en qué situaciones que se podrá repetir otra vez lo mismo Yo ya le dije a usted el día de las elecciones que esto iba a la repetición Lo que pasa es que usted cabezón como podemos ver si fuera Delta a lo mejor sería más maleable Un insistente Del Castillo Seguimos hablando de lo imposible Es un surrealista pidiendo cosas a los sueños ¿Sabes qué pasa? ¿De qué íbamos a hablar durante tres meses si ya supiéramos desde el principio que se iban a repetir Es decir Cuidado y ahora hablando de generar un titular a ver si ya no hay una serie de gente joven en el PP queriéndose hacer la kurski al señor Rajoy Es decir Cuidado Cuidado Yo siempre he planteado la posibilidad de que Soraya Ahora mismo empiezan a florecer cierta gente que quieren mandar más que los clásicos sobre Rajoy Lo que está claro es que ciudadanos que están en medio de la red ¿A qué lado caerá? Sí, no, no pero el Partido Popular y Partido Socialista Unas veces iban para las Ramblas y otras iban para Colón Al final el objetivo siempre es negociar y hablar porque fundamentalmente el modelo parlamentario que tenemos en España lo que obliga es a negociar si no hay mayoría es absoluta y tienes que negociar porque no hay segunda vuelta Está claro que el Partido Popular y el Partido Socialista son antagonistas totalmente antagonistas y es como querer sentar en la misma mesa a Batman y a Joker son dos enemigos irreconciliables y es muy difícil que el Partido Popular y el Partido Socialista exceptuando la diputación que ahí se ve que Pero por las políticas o por la naturaleza de los partidos o por las personas que lo dirigieron Yo creo que son y es una cuestión de que el Partido Socialista en general es anti del Partido Popular y viceversa es como el Barça y el Madrid Felipe González dijo públicamente que tendría que haber un gran pacto Fue presidente del gobierno Sí, pero ya está en otro momento que faltaría ver si él hubiera sido capaz de llegar a un acuerdo con Fraga si le hubiese hecho falta cosa que yo creo que en aquella época hubiera sido por lo menos complicado pero nunca llegaron y al final después lo que está claro es que el Partido Popular necesita una renovación y lo están pidiendo la gente no puede ser el señor Rajoy seguir defiendo unos postulados que es difícil de defender creo que sin esa cúpula del Partido Popular tan vinculada al pasado más oscuro del Partido Popular es fácil que cualquier partido pueda llegar a acuerdos yo creo que al Ciudadanos le sería mucho más fácil llegar a acuerdos con un partido más de alguna forma que se ha liberado de ese lastre de la corrupción que ahora mismo no lo tiene el PSOE yo no he contestado eso a nivel interno yo por los amigos que tengo sin pertenecer a él por los amigos y conocidos que tengo en ese partido o sea es absolutamente reacio a un pacto con el Partido Popular porque saben que eso los hundiría al final supondría un hundimiento socialista y entonces en modo alguno y para que vean por ejemplo quiénes son mis amigos pues yo soy tanto que hablan de compañeros de pupitre yo soy compañero de pupitre de Pérez Tapias hemos estudiado juntos todos los años es una postura digna y me parece muy normal yo te voy a decir una cosa mira el Partido Socialista dentro del Partido Socialista hay de todo yo no tengo para medir pero dentro del Partido Socialista del cual yo no soy militante pero lo fui efectivamente hay una hay muchísima gente hay muchísima gente no hombre después también hay muchísima gente que es partidaria es partidaria ¿como parto con el PP? como Felipe González no parto con el PP de una salida de ese estilo y otros que no el mismo problema existe en el Partido Socialista francés que hay una parte del Partido Socialista francés que hay mucha más partidaria de ahí dice a la izquierda de la izquierda y otro dice a la parte más liberal en políticas económicas sociales y etc dentro de la socialdemocracia en este momento existe esa polémica que en España se traduce porque encima estamos en periodo electoral hay la socialdemocracia en este momento está debatiendo pero señor Rico para eso están los líderes bien entonces déjame que termine efectivamente efectivamente ahora 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 resulta y tiene toda la razón Pedro ahora es cuestión de liderazgo y tomar una decisión yo siempre he defendido aunque no me terminaba de gustar por la necesidad de España un gran pacto de partidos que se parecen lo máximo posible aunque son diferentes lo máximo posible me parece muy difícil que con los ejemplos que estamos teniendo en los tripartitos y otros tipos de cosas que al final el PSOE pueda entenderse con unos y no con otros va a haber dificultades y yo creo que en este momento en España necesitamos y lo digo con toda sinceridad y repito sin ningún ánimo de nada sino en mi opinión que haya y hoy vengo reclamando desde el 11 de marzo un gran acuerdo nacional como en cualquier otros países europeos que existe a la alemana no a la alemana no solamente no solamente a la alemana a la necesidad de España entre los tres partidos que tienen un porcentaje muy alto de acuerdos que pasa que estos partidos todos todos de una manera de otra están ensalzados en problemas internos y en problemas con la justicia y eso es un problema pero no podemos confundir los problemas que tengan los partidos con la necesidad que tiene España está España y los españoles y esta gente desfavorecida que tú perfectamente comentas que siempre ha existido desgraciadamente y hay que luchar por ellos y que ya va siendo hora esta gente necesita que los tres grandes partidos se pongan a trabajar y a resolver los establecimientos estaba diciendo antes estaba diciendo antes para preguntar a Carlos Carlos y si mi abuela llevara las ruedas que sería mi abuela o un triciclo bueno tú ríete de tu abuela si quieres yo no me río de tu abuela pero en cualquier caso de fístocélica en cualquier caso estaba diciendo antes yo le reacciona esto y tú dices yo tu abuela la respeto mucho hay que hacer lo posible porque es imposible porque no son capaces de pensar en España porque no son capaces pues digamos que somos burros los tres y no busquemos alternativas contra natura es que esas son las listas viva viva las tonterías si pensamos que es bueno yo lo pienso y creo que estoy libre de pensarlo obliguemos a dejar sus egoísmos y a pactar un mínimo de un mínimo ciudadanos se brindó pero si la unidad de España solamente han llegado a un acuerdo y así nos va en la unidad de España solamente han llegado a un acuerdo ¿podemos no se va a hundir? mis amigos socialistas mis amigos militantes con los que tengo confianza y con los que tomo café y hablo de política son partidarios de un pacto de izquierdas y no son partidarios de mantener a la derecha en el poder eso es otra cosa eso es otra cosa lo que va a ocurrir lo que puede ocurrir es que mantener y seguir manteniendo es una redundancia evidentemente lo que está claro es que si hubiese un pacto un tripartido en este caso Partido Popular Partido Socialista y Ciudadanos y al final el resultado no fuera bueno pues podemos podría crecer notablemente en las próximas elecciones pero lo que sí que es cierto es que se está comprobando día a día es que Podemos se está deshilachando porque al final Podemos es un engendro que nadie sabe qué es lo que es porque más o menos todo el mundo sabemos que es la Partido Popular que es el Partido Socialista que es Ciudadanos y nadie sabe lo que es Podemos se está demostrando que se están peleando todos se están cesando están incumpliendo las mismas cosas que ellos decían todo lo decidimos en la asamblea y se han cargado el secretario de la organización directamente por moto propio al más estilo revolucionario Podemos puede tener la necesidad urgente de llegar al gobierno Pedro Sánchez tiene la necesidad urgente de ser presidente y hay un montón de partidos nacionalistas que tienen la necesidad urgente de que alguien les haga caso y les permita cosas que yo creo que en la cuestión española no permite eso puede provocar ahora mismo una entente perversa y que podría multiplicar por 100 los efectos perniciosos de la política por ejemplo del tripartito en Alicante pero a nivel nacional Vamos a dejar que diga algo que es la historia que pueden ustedes entrar en la historia ahora desde Wikipedia pero se saca todos los días en Alicante todos los días en Alicante y le voy a decir lo siguiente cuando el soviet es decir cuando el partido comunista se reúnen con cuatro personas muy importantes Stalin el más importante Lenin Zinojev y Trotsky estamos de acuerdo hasta ahí los que sabemos se lo cargan miserablemente y cuando palma el señor Lenin después del viaje famoso a Rusia y a Trotsky lo mandan con los ejércitos a Alemania a que solvente la primera guerra mundial el señor Stalin se los acaba cargando a todos y cuando palma la mujer de Lenin no queda ni con que encender gente como Mayakovsky se suicidan el propio Zinojev que era el gran jefe y ministro de finanzas a Trotsky se lo cargan en México yo en español le pregunté es decir y ya acabo y ya acabo no ha dicho usted que es lo que está haciendo Pablo Iglesias se está cargando a todo el que haya es que estamos hablando del número 3 vamos a ver voy a romper una lanza por Pablo Iglesias vamos a ver Pablo Manuel Podemos si alguien no lo sabe es que no ve la televisión ni lee los periódicos es un partido de izquierdas ha aglutinado a muchísimas a muchísimos movimientos izquierdosos y como partido de izquierdas o como confluencia de izquierdas pretende una política de izquierdas yo no estoy al tanto del cese que se ha producido ayer noche de Sergio Pascual ese número 3 que ha dicho Fernando Llopis bien en todos los partidos se cesa gente el PP cesó hace poco al cacereño este que era tan simpático y puso a otro y ha renovado y no pasa nada no pasa nada si no vamos a entrar ahora en persona vamos a entrar en políticas realistas yo le diría a Pablo Iglesias métete en una habitación con Pedro Sánchez y métete en una habitación con Albert Rivera y diseña las políticas porque una cosa es las ideologías y otra cosa es la gestión y sobre todo no salgáis de allí hasta que no tengáis un alrededor y porque no lo hacemos con nosotros vamos a ver un momento vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos porque da la sensación que tenemos que recargar las baterías para continuar hablando de otros temas que le recordamos antes de irnos a la pausa en este sumario volvemos ahora el equipo de gobierno de Alicante se encuentra cada vez más fracturado la propuesta de apertura de los comercios en domingo las polémicas acusaciones de Marisol Moreno al Partido Popular y los supuestos amiguismos de la concejala de Guañaralacán Nerea Belmonte han incrementado las diferencias entre los socios del tripartito el gobierno de la Generalitat Valenciana aprueba la primera ley autonómica la ley per la funció social del habitatge prevé multas de hasta 30.000 euros y la expropiación de viviendas a bancos y a grandes propietarios si no ponen las casas vacías a disposición de la Generalitat 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 y no ponen